Las guardabosques de la República Democrática del Congo luchan por salvar a los últimos gorilas de montaña. Desafiando la tradición, estas mujeres son miembros de las fuerzas de élite del Parque Nacional de Virunga. Su misión es proteger a los primates en grave peligro de extinción por los cazadores furtivos. Cuando Yolika Bungo, Zongia, tenía nueve años, quería hacerse mayor para ser como su padre. Nunca había visto un gorila, pero sabía que el trabajo de su progenitor consistía en proteger a los cazadores furtivos y las malicias a la población congoleña de estas similares. Solamente había un problema. Ninguna mujer había entrado nunca a formar parte del cuerpo de guardabosques dedicados a proteger la fauna de Virunga, el Parque Nacional más antiguo de África. Continuamos, por favor, Saqueo. Sonia. Sonia. Estaba decidida. Nací en una familia de guardabosques. Cuenta. Mi padre me enseñó que hay que salir al mundo y luchar por lo que quieres. Cuando los guardas del parque decidieron abrir sus filas a las mujeres, Zongia, que en la actualidad tiene 27 años, formó parte de la segunda tanda de reclutas femeninas. Y se unió al cuerpo en 2014. Hoy en día es una de las 27 mujeres que superaron el riguroso proceso de selección para convertirse en guardabosques. Con dedicación exclusiva dentro de unas fuerzas integradas por más de 600 miembros. Cuando iba al colegio se le entusiasmaban las geografías y las asignaturas relacionadas con la naturaleza. Ahora es una experta en la inmensa jungla que se ha convertido en su lugar de trabajo y en la que Kalashnikov en mano protege a los turistas mientras se desplazan por el Parque Nacional para ver a las famosas gorilas. Gracias. Continuamos. Pablo, por favor. Es un trabajo peligroso. Como ya saben muy bien, su padre vivió para ver cómo su hija seguía sus pasos. Pero murió en acto de servicio a principios de 2017. El estallar de improviso una tormenta en el lago Edward, donde se encontraba patrullando. Su embarcación volcó y él se ahogó. Desde 1996, más de 160 guardabosques han perdido la vida cumpliendo su misión en el parque, pero Sonja está dispuesta a asumir el riesgo. Es peligroso, pero no te queda más remedio que aceptarlo. Lo tomas o lo dejas. Proteger a los gorilas del conflicto en el mundo solo queda 880 gorilas de montaña y el equipo de Virunga calcula que alrededor de una cuarta parte vive en el parque que abarca una superficie de unos 7800 kilómetros cuadrados. A lo largo de la frontera oriental de la República Democrática del Congo con Uganda y Urruganda. Gracias. Carla, por favor. Disculpe, señor. ¿En qué párrafo se quedó? Solo que estaba buscando la página. Esperanza, por favor. El parque es extraordinariamente hermoso. Se posee extensas superficies de selva espesa, una montaña de ríos y lagos, montañas cubiertas de nieve y dos volcanes activos. También se encuentra en el epicentro de un sangriento conflicto que desgarra este Congo desde hace dos décadas y ha acabado con la vida alrededor de 5 millones de personas y desplazado a más de 2 millones. Durante años la guerra impidió prácticamente proteger la fauna de la zona. Los gorilas de montaña llegaron a estar al borde de la extinción, víctimas de las trampas y abatidos para servir de alimento o capturados por furtivos que venden objetos hechos con cuerpo de simios y sacan clandestinamente del país a las crías para los compradores extranjeros. Cristian, por favor. Por eso, en 2011 la dirección de Parque Nacional de Virunga empezó a formar un cuervo más numeroso y extremadamente profesional de guardabosques con el fin de ahuyentar a los cazadores furtivos y de proteger a la fauna de multitud de grupos armados que utilizaban la reserva como escondite y fuente de alimentación y ingresos. La misión de estas fuerzas de élite es tan difícil como peligrosa. Consiste en llevar a cabo penosas patrullas por un terreno cubierto de espesa sirva y enfrentarse a las milicias antigubernamentales. Entre ellas M23 y los MIM y MIM y MIM y MIM y MIM y MIM y MIM lleva 20 años trabajando en el parque y actualmente es jefe de los guardabosques, de los guardas del sector sur. En 2013 tomó la decisión, conjuntamente con el director de la reserva, el belga Emanuel de Merode, de admitir a mujeres, para lo cual tuvo que vencer sus propias prejuicios. Al principio no creía que las mujeres pudiesen realizar ese trabajo. Se conoce, es muy duro físicamente, pero cuando llegaron las primeras me quedé impresionado a ver lo que eran capaces de hacer. Gracias, por favor Belinda. El proceso de seleccionar es extenuante y las jóvenes que aspiran a ser admitidas no reciben ningún trato de favor. A pesar de ello, cada año unas cuantas consiguen superarlo y emprenden seis meses de instrucción intensiva en Izango, en el centro del parque donde aprenden a disparar, a sobrevivir en la selva y a prestar primeros auxilios, además de adquirir una forma física extraordinaria, bajo la dirección de fuerzas especiales belgas y de preparadores congoleños. Según Burán Núwe, los guardabosques veteranos tardaron un poco en aceptar a las nuevas reclutas. En el centro del parque donde aprendieron a la población de mujeres, pero luego vieron que eran capaces de subir a los volcanes y de patrullar como un hombre. Poco a poco se dieron cuenta de que hacían el trabajo tan bien como ellos. Ashley, por favor. ¿Por favor? Sonia afirma que en el cuerpo de guardabosques de Virunga hay igualdad. Cobramos lo mismo, seguimos el mismo entrenamiento y hacemos el mismo trabajo. Para las guardabosques, esto puede representar un fuerte contraste con el mundo exterior. En la provincia de Kibu, del norte, las oportunidades para las mujeres están rigurosamente limitadas. Ahí la educación es escasa o inexistente, sobre todo en el caso de las niñas y la mitad de las mujeres adultas no sabe leer ni escribir. Sonia pudo estudiar gracias a que su padre trabajaba como guardabosques. Ahora es la única mujer de la familia que trabaja fuera de casa. Sus dos hermanas mayores llevan una vida doméstica dedicada a cuidar de sus hijos. El trabajo de guardabosques es una de las profesiones más prestigiosas y codiciadas en Kibu, del norte, una de las provincias más pobres de la República Democrática del Congo, castigada por una alta tasa de paro y con pocos empleos legales disponibles. Mi hermano intentó entrar en los guardabosques, pero no lo seleccionaron. Lo intentó tres veces. Mi familia dice que tuve suerte, pero también me costó mucho esfuerzo. Cuando sonia, la joven no tiene intención de dejar el cuerpo de guardabosques en el futuro próximo. Es ambiciosa y está orgullosa de lo que ha logrado, tanto para él, para el parque, como para su propia independencia. Creo que más chicas solicitarán el ingreso cuando vean lo que hemos... Muy bien, gracias. Entonces, con eso concluimos la lectura. Y dice que esto lo desarrolló Poweli Jen en octubre del 2017. Y nos habla, ¿verdad?, como tal, de aquellas mujeres que están siendo representadas hoy en día como guardabosques. El fin primordial era también fortalecer o cuidar, ¿verdad?, a la especie de los gorilas como tal. De ello, entonces, ahora vamos a pasar, por favor, a la próxima fase de nuestra...